Hola que tal a todos, bienvenidos una vez más al canal de Informatex Redes A continuación les voy a mostrar un comando que es muy útil que se llama el CHKDSK y nos sirve para reparar unidades de almacenamiento generalmente se utiliza en el disco C, que es donde está el sistema operativo o en cualquier otra unidad, para ello debemos oprimir Windows más E, donde dice este equipo, o mi PC o equipo, dependiendo del sistema operativo que tengan en Windows entonces vamos a este equipo y revisamos la letra que tiene asignada cada unidad de almacenamiento, por ejemplo podemos ver que el disco local tiene asignada la letra C podemos ver que otra partición tiene la letra E podemos ver que Juan, que es mi USB, tiene la letra H es la que vamos a utilizar en este ejemplo una vez que ustedes sepan cual letra es la que van a analizar para analizar y reparar errores pues lo que van a hacer es abrir la ventana del CMD con Windows R escriben CMD, que es la línea de comandos de Windows la voy a ampliar para que vean y como pueden ver mi USB tiene asignada la letra H si miran acá Juan tiene asignada la letra H entonces vamos a escribir este comando CHK CHK DSK separan dan un espacio escriben la letra H, dos puntos separan slash y R que es de repair, de reparar cuando ya escriban eso le dan Enter y el va a analizar el sistema, va a analizar esa unidad y nos dice que el sistema de archivos de esta unidad es NTFS y que la etiqueta que tiene es Juan o sea que es el nombre de mi USB entonces esperamos a que esto cargue esto normalmente es rápido se demora dependiendo si la unidad que van a analizar es más pesada tiene más datos, está formateado en otro sistema de archivos como el FAT32 pero en este normalmente debe de analizarse rápido como pueden ver dice que va en 52% en otro video veremos como se utiliza este mismo comando el modo seguro al iniciar el sistema operativo cuando nos sale una cantidad de errores que no podemos resolver gráficamente esta línea de comandos nos puede ayudar a resolverlos y ya llegó al 100% y nos dice que la comprobación del espacio disponible se completó y acá ya nos muestra la estadística de eso que se hizo nos muestra una cantidad de kilobytes de espacio de total en el disco duro que es aproximadamente 4 gigas nos muestra 5122 kilobytes en disco que son como 8 archivos nos muestra un montón de estadística más nos muestra los bytes en cada unidad de asignación nos muestra los bytes en unidades de asignación de disco local total y nos muestra la unidad de asignación disponible en el disco y con eso terminamos este pequeño tutorial de como utilizar el comando chkdsk los cuales el comando se los voy a dejar en la descripción del video si te gustó el video manito arriba suscríbete al canal comparte el canal y el video y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!